Bueno, compañeros, buenas noches con todos ustedes. No sé qué pasó, que no se habilitaba la sesión. Parece que les he enviado un enlace equivocado. Les pido disculpas. No me encuentro en este momento en la provincia de Loja. Estoy al norte del país, por la región costera. Estamos por aquí en algunas visitas técnicas con la universidad. Sí, el día de la semana pasada, mañana ya me encuentro por Cariamanga. Por lo tanto, esta semana vamos a tener prácticamente de manera normal en el laboratorio. Como les digo, tuve unas salidas por la universidad. Ya voy algunos días y recién creo que me escupo el día de mañana. Y estaríamos ya saliendo el día miércoles a primera hora desde por acá arriba. En este momento me encuentro en... ¿Dónde es? En Guanabí. Sí, en Guanabí. Entonces, estamos dando desde acá. Ahora, en caso de que se escuche interrumpido, me avisan, por favor, porque estoy en un mini departamento que alquilamos temporalmente, que no tengo aquí servicio de internet. Estoy con los datos del teléfono. Entonces, si es que no se escucha muy bien, me avisan, por favor. ¿Ya? Correcto. Bueno, el día de hoy, como tenemos un tiempo relativamente corto, el día viernes ya estamos en el laboratorio. Yo lo que les quiero pedir es lo siguiente. ¿Sí? Yo sé que algunos no van a poder. Prefiero que no lo pidan, pero prefiero que lo realicen. Si lo realizan mal, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo que yo deseo es de que suban el deber según cómo les haya salido. ¿Cuál es el motivo? El motivo de la tarea que vamos a ver en este momento es ver cómo, cómo, por dónde están ustedes, dónde se encuentran en el diseño de instalaciones eléctricas. ¿Ya? Y sobre todo en la instalación de un sistema eléctrico. Daniel, los compañeros armijos, por favor, ya de todo corazón les pido, no les ayuden. No les ayuden a nadie. Simplemente díganles, hagan ustedes para ver qué tal les va. La nota la van a tener todos por igual. Si está bien o está mal, no hay ningún problema. Igual van a tener la misma nota. Lo que quiero es de que me entreguen una hoja de Word o uno como ustedes quieran del deber, viendo cómo se encuentran ustedes en instalaciones eléctricas residenciales. Si tengo un problema bastante grave que lo detecté en quinto ciclo, por lo tanto con ustedes lo vamos a solucionar y lo vamos a solucionar con los de quinto ciclo. ¿Por qué? Porque muchos de los temas que estuvimos viendo el día viernes con los de quinto, no fue el día viernes, fue el día miércoles. Estamos muy mal. O sea, para un complexivo ellos tengo el 100% de seguridad que tal vez vaya a pasar el complexivo unos tres o cuatro estudiantes. Como ellos, como se les va a plantear a ustedes. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes, vamos a matar esta semana y la otra algunos pájaros de un solo tiro. Vamos a matar lo que se refiere a instalaciones eléctricas residenciales y vamos a matar con ustedes ya a continuación esta materia que estamos viendo y otra materia que se refiere a instalaciones eléctricas comerciales e industriales. ¿Qué es lo que yo les pido en este momento, compañeros? Lo que tenemos aquí es una serie de proyectos que hemos estado realizando y con la anuencia de los compañeros que se les está realizando estos proyectos, se les ha pedido que nos autoricen a utilizarlos para diversas actividades. Dentro de esas actividades se encuentra lo que se refiere al examen complexivo. Por lo tanto, si ustedes en este momento tuvieran un examen complexivo, yo les diría a ustedes, por favor, en base al sistema que yo tengo aquí, quiero que me realicen todo el diseño, ya sea el diseño eléctrico, ya de cargas de iluminación, cargas de fuerza, tipo de cable o el calibre de cable, obviamente el tipo de break que van a utilizar, ya obviamente el tipo de break que van a utilizar según la normativa, ya porque no voy a utilizar, qué sé yo, un break de 30 amperios en todo un sistema de iluminación, porque la normativa me dice que necesito tantas cargas de iluminación para un solo break, ya, si no, no me puedo pasar de esa normativa. Básicamente nos vamos a basar, nuevamente les digo, en la normativa. ¿Qué les pido yo? Por favor, Daniel, por favor, Armijos, por favor, Calva, de todo corazón les pido, no les ayuden, es por el bien de ellos, porque si no lo hacen ellos, les va a ir mal en el complexivo en el siguiente ciclo. ¿Qué les pido yo? Obviamente esto lo vamos a ver la siguiente semana, porque vamos a discutir, aquí tenemos tres o cuatro o cinco compañeros técnicos eléctricos que son extremadamente buenos y que nos van a poder también aportar con sus opiniones. ¿Por qué digo con sus opiniones? Es en base a la experiencia que tienen cada uno. Y aquellos estudiantes que no me realicen el deber, van a realizarme este diseño que les voy a indicar en un tablero eléctrico. Aquellos estudiantes que me copian el deber, o es decir, tienen igual que otro, van a realizarme, tanto en que copia como en que presta, un tablero eléctrico de todo el sistema que vamos a ver aquí, es decir, en físico. Es algo fácil, algo fácil. Por eso les digo, Daniel, si es que te piden ayuda no les des, porque capaz se hacen tu mismo circuito y no te conviene. Y así mismo compañeros Calva y Armijos. Calgila, perdón. ¿Qué tenemos? Tenemos una pequeña casa en la cual yo les voy a pedir que me realicen una instalación eléctrica. El plano ya lo tengo aquí, pero yo como dueño de esta casa, les digo, a ver, yo quiero realizar algunos cambios. Por lo tanto, cada uno de ustedes me va a ayudar con la red de manguera, de PVC o tubos de conduit, de media o de tres cuartos, dependiendo. O sea, lo que estoy diciendo es lo que vamos a hacer en el complejivo. Si yo necesito, si yo en esa red eléctrica que les voy a dar, ustedes me tienen que calcular, me tienen que dar qué tubo de conduit o qué tubo, o de qué grosor van a colocar. ¿Por qué? Porque yo no puedo parametrizar una red eléctrica colocando cualquier tubo de conduit o tubo de PVC, que es lo mismo. Yo tengo que parametrizar de manera adecuada, de tal manera que tenga yo un colchón o un espacio del 40% de total de tubo de conduit para ocuparlo en redes eléctricas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi tubo de una pulgada, ¿sí? Mi tubo de una pulgada. Y por lo tanto, yo no puedo utilizar todo el espesor del tubo en mandarle gran cantidad de cables dentro de este tubo. Jamás, la norma no me lo permite. ¿Por qué? Porque yo necesito un espacio para que esos tubos se ventilen. Esos tubos van a generar gasificación debido al material aislante y así sucesivamente. Capaz que solo voy a cubrir un 40% de la tubería o del grosor de tubo de conduit con redes eléctricas y el, perdón, un 60%. Y el 40% me va a servir para que circule por ahí gases o los gases que se generan por el calentamiento del conductor, salvo. ¿Ya? O sea, miren, miren por dónde nos vamos. Yo sé que esto les falta a ustedes bastante, pero lo vamos a ver conmigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes me van a realizar el siguiente circuito. Nuevamente, Daniel, ¿estás por aquí? ¿Daniel? Sí, ingeniero, dígame. Ya, por el amor de Dios, te pido de favor, no les ayudes. Es por el bien de ellos, ¿sí? Bueno. Correcto, ya. Tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Yo tengo aquí un foco. Otro foco. ¿Ya? Este es el pasillo de la entrada de una casita. Yo por acá tengo, permítame un ratito, dos focos. Y, permítame un ratito, perdón, 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 perdón. Veamos, hagámoslo más, hagámoslo más complejo. El circuito ya lo tengo hecho más abajo, por si acaso. Este es el diseño de una casa en el cual tenemos el pasillo que es la entrada principal. ¿Ya? En esta casa vamos a realizar lo siguiente. Vamos a, vamos nosotros a diseñar, a colocar aquí, la instalación del sistema de iluminación. Sabemos que el sistema de fuerza, digámoslo así, vendría a ser uno de los más complejos, ya. Y, tenemos aquí un sistema de iluminación. Tenemos en el pasillo dos focos, dos lámparas, como ustedes lo quieran tener. Tenemos nosotros acá dos focos más. Tenemos por acá, a ver, déjame ver, aquí está la salita, sí, aquí tenemos un pasillito, un foco más. ¿Ya? Y tenemos por acá, tres ojos de güey. Uno, dos, y tres. Tres ojos de güey. Entonces, ¿qué me van a hacer ustedes? Me le colocan apellidos, nombres de cada uno de ustedes, ya, la materia. Y me van a realizar la interpretación técnica de este circuito. ¿Qué quiere decir? A ver, si nosotros revisamos dentro de un plano eléctrico, nosotros tenemos unos interruptores de este tipo. Unos interruptores de este tipo. Ya, y unos interruptores de este tipo. Ya, según la simbología que nos da la NEC. Norma eléctrica ecuatoriana, o norma ecuatoriana de construcción en el ámbito eléctrico. Sabemos de que estos son interruptores. Y tenemos interruptor simple, interruptor doble, interruptor triple. ¿Ya? Pero debemos tener en claro que los interruptores también, en base a la conmutación, tenemos diferentes. Es decir, tenemos interruptores conmutados. Ya, en Cariamanga, estuve preguntando a algunos ahí técnicos o algunos proveedores. Me indicaron que la señora Chicaiza sí adapta o sí hace interruptores conmutados, dependiendo de cómo le pidamos. Ya, pero en este caso vamos a manejar esta simbología. Tenemos un interruptor conmutado, así, rellenito. Tenemos otro interruptor así, conmutado doble. Rellenito. Y tenemos otro interruptor conmutado triple. Rellenito. Ya, entonces, acá están los simples, digamoslo así. Ya, y acá están los conmutados. Permítanme un ratito. Ahí. Por lo tanto, en base a esta nomenclatura, ¿qué voy a hacer yo? Como esta es la entrada de mi departamento o de mi casa, el cliente me dijo, mira, no me gusta la instalación eléctrica que realizó el arquitecto. Por lo tanto, yo quiero que una vez que entre por aquí, entre por aquí así, yo prenda el foquito aquí. Prenda el foquito aquí así. Lo prenda con un interruptor así. Y, pero estamos hablando de estos dos focos. Yo entro por esta, por este, por esta zona y prendo estos dos focos. Ya, y cuando yo entro a la puerta, prendo estos dos focos por aquí y lo apago acá con este otro interruptor. Facilito. Ya, entonces, esto tiene en común así. Y esto tiene en común así. Ya, yo entro, a ver, permítanme para sacar un lase. Yo entro por aquí, cojo, prendo el foquito o prendo el interruptor, se prenden estos dos foquitos. Ya vengo yo por acá, termino de pasar el pasillo, apago estos dos foquitos con este interruptor. O cuando salgo de la casa, prendo este foquito de aquí con este interruptor y lo apago acá. Algunos me van a decir, ingeniero, pero aquí mejor coloquémosle un sensor de presencia. Sí, pero yo soy de cliente, yo quiero como a mí me plazca. Correcto. Pero debemos tener cuidado aquí. Una vez que nosotros entramos por aquí, yo quiero prender estos dos focos. Perdón, perdón, aquí no prender estos dos focos. Aquí quiero yo hacer un diseño de jeansup. Es decir, digámoslo así, para adorno. Van a tener un cielo de jeansup diferente, abajo otro diferente, para hacerlo algo bonito, algo agradable. Por lo tanto, van a tener, por ejemplo, una parte tiralet, otra parte ojos de huellas y sucesivamente. Y para hacer eso, tengo dos cargas. Por lo tanto, tenemos la carga 1 y la carga 2. ¿Y qué quiero hacer? Yo quiero coger y encender de aquí donde estoy. Permítame para colocarlo de qué color lo coloco. Algo que se vea, un ancho de la línea más gruesito. Y veamos algo de color amarillo. Yo quiero de aquí, a ver, voy a seguir la red teléctrica, digamos así, principal. Viene la red principal aquí así, ya. Viene aquí así la red principal, ya. Y digamos que viene así, ya. Pero yo quiero, a partir de este interruptor, prender solo este de aquí, solo el 1. Es decir, aquí ya no sería un interruptor conmutado simple, sino que sería un interruptor conmutado doble. Ya, de este interruptor, una vez que yo apagué lo del pasillo, quiero prender este de aquí, solo este de aquí. Con este interruptor conmutado doble. Tengo un interruptor conmutado triple. ¿Para qué? Para poder prender el segundo foco de acá, este de aquí, que lo estoy tachando. Entonces, además de que estamos aquí conectado, este así, que lo estoy rellenando. Este de aquí, este interruptor, va a estar conectado acá así. Ya, es mi diseño. El arquitecto no sabe nada de electricidad, él lo hizo así. Entonces, yo entiendo de que este de acá, este que estoy colocándole aquí una flechita, es un interruptor conmutado triple. El interruptor conmutado triple, el primerito me sirve para qué? Me sirve para prender y apagar la red que tengo yo acá. El segundo conmutado de los tres, me sirve para prender y apagar el foco número uno. Y el tercer conmutado de los tres, me sirve para prender y apagar el foco número dos. Correcto. Correcto. Pero yo tengo un sistema acá adicional. Tengo otro conmutado. Aquí. Igual tengo de tres. Uno. Dos. Y tres. Disculpen que lo dibujé así feito, pero por lo menos. Para que se vea de color amarillo. Este interruptor conmutado de tres, me sirve para qué? Para prender y apagar el número uno. Con el primero. Con el segundo, para prender y apagar el número dos. Y con el último, para prender y apagar este de aquí. Permítanme un ratito. Este de aquí. Este. Este de aquí. Nuevamente. Con este interruptor conmutado que tengo aquí, me sirve para prender y apagar el número uno. Con el otro conmutado de este interruptor, me sirve para prender y apagar el número dos. Y con el tercer interruptor conmutado, para prender y apagar este nomás. Por lo tanto, este de aquí es un interruptor compuesto. ¿Por qué? Porque los dos últimos, se me ocurre, o los dos primeros, o como ustedes quieran ponerlos. Y en este caso, los dos primeros son conmutados. Y el último es simple, porque solo voy a prender y apagar este foco de aquí. Nada más. ¿Cuáles son conmutados? Conmutados son estos dos. Y conmutados son estos dos. ¿De dónde voy a controlar estos dos foquitos? De acá y de acá. ¿De dónde voy a controlar estos dos foquitos, el uno y el dos? De aquí y de acá. ¿Y de dónde voy a controlar este solito que está aquí, que lo voy a colocar con un puntito de otro color? O con un círculo de otro color. ¿Así? ¿De dónde lo voy a controlar? De aquí. Es un circuito relativamente fácil. Algunos me van a decir, en base a la experiencia que tienen, y es muy válido, pero ingenieros, altísimo cable. Verán, el terco soy yo. No son ustedes. El terco soy yo. Porque yo soy el cliente. Yo quiero que me lo hagan tal como les estoy pidiendo. ¿Qué quiero que hagan? Que me realicen el circuito en el cual dicen, a ver, este va a ser fácil y este va a ser neutro. Me realizan el circuito tanto con fase y con neutro. Y además, como ya saben, un conmutado, ¿cómo es internamente? Coge, lo dibuja al interruptor. Por ejemplo, voy a dibujar el interruptor, el último de aquí. El último, el último, el último. El del amarillo. Que el primerito sea el simple. Entonces, el simple simplemente va a tener aquí dos puntitos. Y los otros dos, que es para controlar los conmutados, va a tener aquí uno, acá otro, acá otro, y así sucesivamente. Sí, así y así. Si lo separamos nosotros con líneas más adecuadas, vamos a dejarlo así, así y así. Facilito, facilito. Una vez que terminemos de hacer bien este sistema, vamos nosotros a ver cómo ustedes han aprendido a realizar instalaciones eléctricas, o sobre todo, cómo ustedes realizan la conexión de un motor. ¿Ya? Tal vez, compañero Daniel, disculpa que te tome a ti nuevamente. Tal vez vimos lo que se refiere a factor de potencia. Nos estuvo dando, pero ya se nos terminó la clase. Ya, chévere. Vamos nosotros a ver por qué existe el factor de potencia con los motores de 220 y con el 110. Si vamos a ver eso, luego que veamos esto de acá, sí, lo vamos a ver en el laboratorio. No sé si tienen alguna pregunta del sistema, o lo hago rapidito nuevamente, como quiero que hagan el circuito. Dice el compañero Herrera que lo deje ingresar, que recién ha llegado de acá de Cariomanga. No te preocupes, ya lo deje ingresar. Gracias, Daniel. No sé si tienen entendido el deber. ¿Y para cuándo va a ser, Inge? Dejémoslo para el día viernes. ¿Hay que dibujarle los cables? Sí, los cables. Yo quiero, o sea, verás, compañero, yo quiero que me indiquen el circuito como si yo no tuviera ningún conocimiento de redes eléctricas. Es decir, a ver, el ingeniero es un teja para instalaciones eléctricas residenciales. Le voy a indicar cablecito por cablecito. ¿Sí me entienden, compañero? Yo sé que es un poquito complejo por la cantidad de cables. ¿Ya? Porque, a ver, Daniel, en base a tu experiencia, ¿tú cuántos cables utilizarías solo en este circuito de aquí? En este aquí. Para conmutar. ¿Cuántos cables necesitarías? A ver, son tres, dos, cuatro, seis parece que son. Ah, más o menos por ahí. ¿Ya? ¿Y necesitarías un tubo de qué calibre? A ver, ¿de qué calibre el cable de utilizar es aquí? Si es que es de cable 14, del de media, si pasan. Y queda bloqueito. Correcto. Y otra cosa es que tienes que tomar en cuenta la normativa. No sé si te acuerdas. Vimos con ustedes la norma NEC. ¿Cuántas cargas de iluminación se me permiten nomás por cada, qué sé yo, por cada break? ¿Te acuerdas la norma NEC? No me acuerdo mucho. Ya, no hay problema. Lo vamos a revisar. Lo importante es que veamos esta parte, ¿ya? No sé si está entendido el deber o lo explicamos nuevamente, compañeros. Inge, y los tres puntos que están al final, ¿cómo? Ya, nuevamente. Esto de aquí yo creo que sí están de acuerdo. Lo voy a explicar nuevamente. Esto es de aquí. Los del mesón, dice, dice. Sí, no te preocupes, compañero. Estos de aquí que estoy subrayando de color amarillo son los interruptores simples. A ver, que tiene uno solo, acá que tiene dos interruptores en uno solo, en una sola caja, y acá tres interruptores que tienen una sola caja. Estos son simples. Son interruptores simples. Son interruptores de uno, de dos y de tres, correcto. Y acá tenemos interruptores de uno, de dos y de tres, pero aquí son conmutados. Doña Chicaiza me dijo el otro día que ella puede adaptar los interruptores como, o puede pedir adaptados como nosotros deseamos. Pues, ya, me lo dijo. Entonces, por eso yo opté por hacer este sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a borrar todo. Y como el video va a quedar grabado, compañero, no hay ningún problema. Esta es la entrada de mi casa. Esta de aquí, en la entrada de mi casa. Por aquí entro. Por lo tanto, cuando yo entro por primera vez a la casa a verificarlo, yo voy a tener aquí dos foquitos. Que los dos se van a encender de manera simultánea. Es decir, al mismo, perdón, que coloqué otro que no debo. Al mismo tiempo, así. Se van a prender los dos al mismo tiempo. Y vamos a prenderlo de dos partes. Vamos a prenderlo de aquí y de acá. Es decir, yo prendo aquí y lo puedo apagar acá. O viceversa. Entonces, aquí debo colocar un interruptor conmutado. Simple. Pero acá va a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque yo lo que les pedí a continuación es de que tenemos aquí la salita con dos cargas. Uno y dos. Y estas cargas de la sala son individuales. ¿Por qué? Porque en la sala comúnmente sabemos colocar, qué sé yo, algún cliente dice. O yo como cliente quiero un cielo de Jinsu. En el cual yo me enamoré de un diseño y quiero que me hagan ese diseño. Por lo tanto, son diseños de dos colores o de dos tipos de carga. Por lo tanto, yo este interruptor conmutado que voy a colocar aquí va a ser de tres. Uno, dos y tres. El primero que está aquí va a ser para prender y apagar el circuito de acá. Me van a quedar de este interruptor conmutado dos libres. Y esos dos libres vienen para qué? A ver, la red principal, dejémosla así. Tenemos otra red principal acá así. ¿Ya? Y tenemos otra red principal que viene acá a un foquito. Todavía no les colocamos los controles. Aquí. Voy a colocar de color rojo. Espero que no se mezcle con eso. A ver, ahí. Voy a colocarlo un poquito más grueso. Ahí. Ahí no. Está muy grueso. Perdón. Está muy grueso. Está muy grueso. Muy grueso. A ver, ¿dónde le bajo el grosor? Ya, aquí está. Voy a colocarle este de aquí. Este interruptor que está aquí me va a servir para qué? Para prender este de aquí. Y este interruptor que lo voy a colocar de color verde, esperemos que se vea. Aquí. Ya les estoy dando el circuito. Me va a servir para poder prender y apagar. Perdón. Este de aquí. Este. Ya. Y el rojo es este de aquí. El arquitecto les va a dar así. Capaz. Ustedes tienen que saber interpretarlo. Correcto. Pero recuerden que este interruptor de aquí es para prender o apagar. Pero necesito también, como yo estoy entrando así de esta manera a mi casa o a cualquier lugar. Yo necesito tener otro control al alcance de este que tenemos aquí, de este que estoy rayando. Por lo tanto, voy a colocar otro interruptor por acá. Aquí. Que este interruptor va a ser igual conmutado triple. Pero el primer conmutado va a ser para poder encender o apagar el primer foco. El segundo conmutado, voy a colocarlo de color verde, va a ser para prender y apagar este foco de aquí. Y el tercer conmutado de color amarillo, va a ser para qué? Para prender y apagar este foco de color amarillo. Este de aquí. Ya. Entonces, deben tener cuidado ustedes en dónde deben aplicar interruptores conmutados o interruptores simples. Porque recuerden, yo le comenté a doña Chica Isa y me dijo, yo le puedo adaptar los interruptores como usted quiera o le puedo pedir. Por lo tanto, yo quise hacer este circuito. Yo aquí tengo un circuito con interruptores conmutados e interruptores simples. ¿Qué quiere decir? Dentro de una caja de interruptores que va a ser de triple, puedo colocar un conmutado, otro conmutado y un simple. Es más, yo voy a necesitar uno de estos en un circuito que no le voy a indicar dónde es. Algunos ya se dieron cuenta. Es decir, voy a... ¿No es cierto, compañeros? Ya. Entonces, correcto, correcto. Yo quiero que me indiquen toda la red como que estuvieran ustedes cableando con tanto, con fase y con neutro. ¿Ustedes son libres de cómo hacerlo en una hojita? ¿Ustedes son libres de cómo prender? No, 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 y lo hacemos. ¿Perdón? ¿Lo dibujamos o nos va a mandar usted la maqueta? No, 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 no. Ustedes dibujen o yo quiero el circuito. Yo no quiero. Bueno, la maqueta si ustedes quieren... Este... Pueden hacerla como está ahí. Y a ustedes dibujen la maqueta. No les quiero mandar yo la maqueta porque me da miedo que se centre solo en la maqueta. A mí lo que me interesa es el circuito. No sé si me entiendes, Daniel. Sí, sí, dicen. Ya. Yo quiero el circuito. O sea, nosotros nos inventamos un circuito por ahí, lo que sea, y le enviar. A ver, no. No te puedes inventar el circuito. Tú tienes que hacer el circuito adecuado para este. Es la forma de cablear. Correcto. Nos va a enviar usted, digamos, ahí el plano, se podría decir. Ya. Si quieres, te lo envío. Quitémonos el problema. Y si quieren, les envío. Puedo borrar, compañeros. ¿No es cierto? Puedo borrarlo. Ya. Lo borro. Voy a quedar grabado. Lo borro. Lo borro. Y si quieren, les envío este plano. O si quieren, cojo, les envío este plano de acá. Este plano de acá. Prácticamente es este, mira. Este es el que está sin líneas azules, ese es. Este de aquí. El que no está adicionado. Este, este les envío. Sí, este les envío. Tenemos hasta el viernes. El viernes, compañeros, vamos a discutir algunas cosas de esto. Lo de la pértiga, todavía no lo hagamos. Dejémoslo un poquito para después, porque van a estar ocupados otros compañeros en algunas cosas. Dejémoslo un poquito para después, ¿sí? Y quiero que el día vienes. A ver, llévenmelo en físico. Yo quiero en físico este, este deber, en físico. Yo les envío este, compañeros. Pero, si es que a ustedes les sirve este circuito, este diseño, compañeros, chéverazo. No hay problema, yo les envío. Si no, ustedes háganmelo, pero ustedes me van a presentar una tarea como ustedes se traten. Si es que sean lo más entendido para mí o para cualquiera, es mucho mejor. Si es que dicen, a ver, yo utilizo un cable rojo para fase y un blanco para neutro, con lo correcto, coloquen un blanco o un negro. Y el negro, un rojo, perdón. Y si el blanco no se ve en el papel, coloquen un verde para diferenciarlo. Recuerden, solo estamos viendo sistemas de iluminación. No estamos viendo la red de fuerza. Yo sé que la red de fuerza es un poquito más fácil. El sistema de iluminación es más complejo porque debemos ver la comodidad. En cambio, el sistema de fuerza es la ubicación, me da la comodidad. Pero el sistema de iluminación, tanto la ubicación como el funcionamiento o la computación, me da la comodidad. No sé si están de acuerdo, compañeros. ¿Les paso este? Ya. Yo sé que es complicado pedirles que instalen AutoCAD, pero voy a llevar AutoCAD al laboratorio. Voy a llevar esta computadora. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, compañeros. Yo sé que bien, vamos al laboratorio para verlo. Sí, 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 compañero, de mi parte, sí. Yo le voy a decir al compañero Bayron que los lleve al laboratorio también porque, si no, compañero, de manera online, pregúntale a los médicos si quieren seguir estudiando de manera online. No, no creo. ¿Ya? Entonces, yo creo más seguro que sí, compañero, el día viernes. ¿Te parece? ¿El señor lo imprimimos o se lo puede llevar así nomás lo hago en PDF? A ver, yo quisiera que me lo entreguen impreso, impreso, imprimido, ¿ya? Y en ese momento vamos a entregar, vamos a revisar si son fiel copias también. Yo quisiera impreso, lo lleve, no sé, lo haces en PDF, lo haces en Pinebook, lo haces así, sea a mano, con pinturas o con acuarelas, como quieras, pero con tal que se vea un buen diseño, hazlo, compañero, ¿ya? O sea, ustedes están libres. Yo no les voy a decir háganlo de esta manera, no. Ya, ustedes vean cómo hago, ya. De ahí, si les pido en AutoCAD, es otra cosa, AutoCAD es AutoCAD. ¿Ya, Orly? La caja de distribución no la podemos seguir. No, 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 todavía no. No nos adelantemos todavía, porque yo sé que algunos compañeros ni siquiera pueden hacer los tweets que les estoy enviando aquí. Primerito, despuésito, vemos las cajas de distribución, ¿te parece? Ya. Ya. ¿Alguna pregunta más, compañeros? No dicen. Ya. Creo que, este, o sea, nosotros en los interruptores le dibujamos así como nos puso el diseño, así, ese cuadrito. El cuadrito, no, no, correcto, correcto, correcto. Toda la razón, compañero. Yo quiero el interruptor dibujado como es internamente. No quiero nada de símbolos. Por eso les digo, yo soy ignorante en electricidad. Y por lo tanto, el ingeniero debemos dibujarle así sea con acuarelas para que él se dé cuenta cable con qué cable va. ¿Ya, compa? ¿Alguna otra pregunta, compañeros, tal vez? Dígame. No puedo dejarlo hasta el domingo y, bueno, hasta el lunes por lo menos. A ver, hasta el día no hay problema. No hay problema, porque vamos a hacer lo que sea una instalación con el ingeniero Bayron. No te preocupes, hasta, no sé, el domingo o lunes, ¿dónde se siente más cómodo? No importa que lo revisemos el viernes, lo importante es que lo entienda. No sé, el domingo o lunes, ustedes vean. ¿Lunes? Por el lunes, déjelo, pues ya, Inge. Ya, chévere, no hay problema, no hay problema. Chévere, chéverazo. No me hago problema, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, compañeros? Ya, compas. Disculparán cualquier cosa, porque en este momento, como les digo, estoy con datos. Estoy con datos del teléfono. Permítame para, o sea, no les miento y no les prendo la cámara, porque estoy por acá hasta sin camiseta. Estoy con datos del teléfono y, pero eso, ojalá, si no se haya cortado tanto, ¿ya? Tengo aquí el listado, ya le dije un print de los que están aquí. Así que, compañeros, cualquier cosa, cualquier novedad, me avisan nomás y estamos hablando, ¿sí? Ya dicen. Ya, se cuidan, nos vemos el día viernes de seguro, ¿sí? Que tengan una muy buena noche, compañeros, ¿sí? Estoy generoso, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.